Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo, y te juro que no volveré. Aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido ha negado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Thank you.